Gracias por ver el video 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 ¿Nos vamos ya para casa o no? ¡Sí! 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 Qué vas a dar, ¿eh? Que me vas a dar... ¡Sí! 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 Y se pone así, y estamos todas, y se lo informa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso está listo! ¡Qué potencia! ¿Qué nivel llevaba? Los pechos para abajo. Mira, ahora para abajo. ¿Que le voy a poner tres noches? ¡Gracias! ¡Buen día! ¿Cuánto lleváis? A ver si hay... ¿Ya sabes qué pasa? ¡Qué le gusta! ¡Para la hierba ya! ¿Para la hierba? Sí. ¿Para la hierba? ¿Para la hierba? ¿Qué le gusta? ¿Para la hierba ya? ¡Para la ciudad ya! ¿Para la hierba ya? ¿Para la halla? ¿Para la hierba ya? ¿Can da la hierba ya? Además, nadie me gusta la salida así, que no hay nada más. ¿Qué tal deberías superar? ¿Qué nos da mucho? ¿Qué nos da mucho? ¿Qué nos da mucho? ¿Qué nos da mucho? Queremos entrenar fuerte. Pues voy a entrenar con el cárcel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.